30 estudiantes del Centro Juvenil Don Bosco se sumaron al programa de liderazgo estudiantil y empleabilidad denominado Soy el Cambio, impulsado por la Fundación Monge. Cualquí de Chavarría con el reporte completo. Los beneficiados con esta iniciativa son jóvenes de 16 a 20 años que pronto podrán emprender una carrera técnica con la ayuda del programa Soy el Cambio, que impulsa Fundación Monge. En realidad la beca, por así decirlo, consiste en tres cosas fundamentales. El primero es un acompañamiento económico de 1.200 Córdobas al mes. Esto con tarjetas de regalo de Walmart, nosotros les recargamos a ellos mensualmente, los 1.200 Córdobas. Acompañado a esto nosotros hacemos seguimientos y acompañamiento a los muchachos para conocer la situación del muchacho. La otra parte que es muy importante es empleabilidad. La empleabilidad consiste en hacer que el estudiante sea mucho más atractivo al mercado laboral. Nosotros les brindamos a los muchachos sesiones de trabajo, se llama habilidades para la vida o más allá del colegio, que consiste en potenciar a los muchachos autoestima, comunicación asertiva, actitud positiva, etc. Además del financiamiento de cursos de inglés y de computación. Voy a estudiar inglés y me parece que el grupo Monge ha ayudado a muchos jóvenes y que en realidad les gusta la mejoría del futuro de Nicaragua. Y pues estoy muy agradecida por ser seleccionada para una ayuda y porque la necesito en realidad para mi familia y para mi porvenir, mi futuro. El programa ha logrado beneficiar a más de 300 jóvenes en aquellas zonas del país donde el gallo más gallo tiene sucursales, como Managua, Rivas, Masaya, Bluefields y Puerto Cabezas. Con esto, con el convenio con el grupo Monge me da más conocimiento sobre el inglés y computación en los cursos. También como aquí nosotros pasamos una jornada de 7 y media a 3 y media, también nos da oportunidad como en tener más experiencia en el mundo laboral. Para mí es muy interesante lo que está haciendo Fundación Monge con nuestro Centro Juvenil Don Bosco ya que a nosotros los jóvenes nos beneficia de muchas maneras, en mejor conocimiento, más apoyo en el ámbito profesional y así nos expandimos para conocer lo que se nos puede venir más adelante. Bueno, me siento muy agradecida primeramente con Dios, con la Fundación Monge, con la institución de Don Bosco que está estudiando, que gracias a Dios pues con el beneficio que le van a dar con seguir estudiando un nuevo curso de inglés y los beneficios que le van a le entregar hoy en día para ayudarse con su almuerzo, para traer sus cosas acá, a seguir pues avanzando a su capacidad más adelante. En los últimos 8 años, más de mil jóvenes centroamericanos se han beneficiado a través de diversas iniciativas de desarrollo personal y académico promovidas por Fundación Monge. Gualquira Chavarría, NotiVoz.